He visto el trabajo duro La valentía de la gente El coraje de vivir En extremas condiciones Y aún así, y aún así, y aún así Rehí con todo el alma He visto las injusticias Que crea el capitalismo Unos tantos y otros nada Ya sabes que es su juego Y aún así, y aún así, y aún así Rehí con todo el alma He visto la podredumbre Que rodea este planeta He esperado por el hombre Es lo que más me jode Y aún así, y aún así, y aún así Rehí con todo el alma He visto la selena Aún estando acompañado La innovación de la gente De ver un bicho raro Y aún así, y aún así Y aún así, reír con todo el alma Esto es porque estamos vivos Y por mucho que amanece En nuestros corazones En nuestros corazones Seguiremos siendo libres 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 Gracias.